El urraeño Carlos Fernando Sierra fue nombrado como el primer y nuevo director ejecutivo de la provincia Penderisco-Cinifaná. Recordemos que a este esquema territorial pertenecen ocho municipios que son Angelópolis, Amagá, Titiribí, Concordia, Betulia, Urrao, Caicedo y Anzá. Pertenecer a estos esquemas territoriales. La provincia que nos compete a nosotros es la provincia Penderisco-Cinifaná. Son ocho municipios que los cuales están conformados por dos municipios del occidente y seis del suroeste. Es demasiado importante y ahora con el nuevo decreto 1033, que por intermedio de este decreto tenemos que sacar un registro ante el Ministerio del Interior para poder acceder a los recursos de regalías, para poder hacer proyectos macros para nuestra región. La provincia fue formada desde el año 2017 y desde entonces se iniciaron los procesos de selección para el nombramiento de director. La elección de Carlos Fernando Sierra se dio en la segunda convocatoria, donde participó con otros seis postulantes al cargo. La junta liderada por los ocho alcaldes y luego de entrevistar a los aspirantes, eligió al urraeño con una votación de seis votos a favor y dos en contra. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y en estos días fui electo director de la provincia Penderisco-Cinifaná. Lo primero que vamos a hacer es asistir a todos los consejos de los ocho municipios, porque está muy bien. Se hicieron unos acuerdos municipales para que todos estos municipios pertenecieran a la provincia de Penderisco-Cinifaná. Pero dentro de esos acuerdos no quedaron los porcentajes que tienen que aportar cada municipio para los gastos de funcionamiento de la provincia. Entonces vamos a visitar durante todo este mes de febrero a todos los ocho municipios para que los consejos municipales les den las facultades a los alcaldes de hacer los traslados presupuestales necesarios para los gastos de funcionamiento de la provincia, porque sin estos recursos la provincia no va a ser sostenible y no va a tener la capacidad de hacer la gestión que necesitamos para traer todos estos proyectos que necesitamos para nuestra región. Este nombramiento será por dos años, con una ardua labor para el nuevo director, donde deberá fortalecer y dejar listo el funcionamiento de la provincia. Esperamos una buena gestión que en definitiva ayuda al municipio y la región.